Durante el fin de semana, agentes de la Policía Metropolitana de San Salvador realizaron un operativo en discotecas y restaurantes para verificar la legalidad de la venta, consumo y suministro de bebidas alcohólicas. En el operativo cerraron la Casa Club de Emprendedores por no contar con permisos y licencia de funcionamiento. Es prácticamente una casa de cita y estaba funcionando como una Casa Club de Emprendedores. Entonces esta fachada es la que está dando problemas en diferentes lugares de la ciudad porque son otros rubros que están funcionando en estos lugares. La verificación se realizó tras varias denuncias ciudadanas con el fin de dar cumplimiento a la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana que busque la armonía social en la capital.